Bueno, lo primero, felicitar a Cáceres por la victoria. Están haciendo una grandísima temporada y estoy seguro de que se van a meter en playoff porque además lo merecen. Bueno, el partido para nosotros era también de suma importancia. Veníamos con alguna baja y algún jugador que hoy ha hecho el esfuerzo de disputar el partido con fiebre. Y, bueno, nuestra entrada en el encuentro, bueno, será un poco expectante saber, con alternativas defensivas, intentando romper el ritmo del partido de Cáceres. Creo que lo hemos conseguido durante los dos primeros cuartos, ellos en un momento dominando el marcador. Nosotros intentando, bueno, pues que el ritmo fuera nuestro y que no jugaran cómodos. Y, bueno, creo que nuestro desacierto y algunas situaciones de rebote ofensivo de ellos y nuestras pérdidas, pues les han permitido irse al descanso igualado. A partir de ahí, creo que, bueno, el tercer cuarto ha habido un momento, el tercer inicio del cuarto, en el que ellos, bueno, pues prácticamente han roto el partido con más once. Pero, bueno, hemos creído. Creo que hasta tres veces durante el encuentro hemos creído que podíamos y, bueno, pues nos hemos vuelto a meter en el partido. Y, al final, pues pequeños detalles marcan la diferencia. En nuestro caso, bueno, pues creo que ese rebote de Jorge Sanz entrando desde fuera, más el triple de Manu Rodríguez sobre la bocina, más alguna acción un poco dudosa y las pérdidas de balón nuestras y el poco acierto que hemos tenido, pues al final ha decantado la balanza a favor del Cáceres. Para nosotros, después de todo lo que habíamos remado, creo que ha sido bastante injusto que en los últimos minutos y medio, pues hayamos tenido esa tan mala lectura del juego, en el que nos hemos puesto uno o dos arriba y en el que, en vez de tener el partido un poquito más controlado y, bueno, estábamos leyendo muy bien dónde generar las ventajas, pues nos hemos acelerado, les hemos permitido a ellos creer que podían otra vez, nos han metido un par de canastas y, bueno, y nos han sacado el partido. ¡Suspective negros unidos son Cáceres!